Es... Te daña, te daña La mona, la mona Ya se metió, ya se metió Te lleva al hospital, te lleva al hospital Y te mata, y te mata Aliviánate, aliviánate No te drogues, no te drogues Porque si te drogas, porque si te drogas Te morirás, morirás, morirás Asen A'. A Si A. A. Gracias por ver el video